5 a 1 6 a 1 Bueno, señor Colosso, Juan Colando ¡Eh! Ya no ¡Ay! 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 Pateando ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! A ver, por favor, el turno es para Freddy Ancona, Junior, que entra en los barrios. ¡Muy, chavo, pues se le quita el disco! ¿Ese es como se llama? Si no juega Ancona. Se lo cantaron, tres guerreras ya para el Equipo Pirachas, tres Asunco, tres Asunco, tres Asunco, dos, tres Asunco. ¡ONCHA, LU UNCHA, LU Para que se le quiten un disco. Uno que es muy Ancona se va a Amconal, pero vamos a ver, allá estuvo el übelante concepto, hay el tribunar de Kamalollos. Y voy a ver un coche más de la zona, y pam pam, y hasta que no...